Hola, hola, muy buen día. Yo soy Lynette Miles y les quiero platicar algo bien rico. Este es nuestra bebida de Young Living que se llama Ninja Red. Esta es una bebida deliciosa que contiene, bueno, contiene with berries, que viene desde China. Quiero que sepan, desde China. Es el alimento que tiene más nutrientes en el planeta. Así como lo oyen, ¿qué tal? Entonces, bueno, este está lleno de with berry, es su mayor ingrediente. Después tiene jugo de ciruela negra, jugo de arándano, jugo de cereza, de aronia y de granada. Y aparte tiene aceites esenciales de limón, mandarina, naranja y yuzu. Esto es lo que contiene esta botella deliciosa. Es un jugo súper rico que tiene muchos beneficios para nosotros, como cuáles. Bueno, me la llevo agitándolo porque me quiero tomar y hay que agitarlo bien antes de tomarlo. Entonces, les platico mientras me sirvo un shot de Ninja Red, ¿ok? Bueno, esta es una bebida que aconsejamos tomar siempre en las mañanas o hasta las 2, 3 de la tarde te puedes tomar todavía otro shot. ¿Qué es un shot? Bueno, pues es un vasito de una onza, ¿ok? Entonces, tú puedes elegir cualquier vasito que te guste, saborearte tu Ninja Red. Hay muchas maneras y muchas recetas de cómo tomarlo, pero esta es la manera más normal y, pues, deliciosa de tomarlo. ¿Cuáles son los beneficios o por qué toda la familia debe de tomar Ninja Red? Porque no toda la familia necesita estar bien. ¡Claro! Toda la familia necesitamos estar bien. Toda la familia necesitamos mayor... Luego, pues, nos da energía de manera natural, aumenta nuestras defensas, o sea, eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico va a estar más sano. ¿Qué quiere decir? Pues que nos vamos a enfermar menos, ¿verdad? Aquí en mi casa todos lo tomamos desde que yo estaba embarazada, entonces es bueno para embarazadas, para adultos mayores, para mascotas, para toda la familia, de verdad, es súper bueno tomar el Ninja Red. Más beneficios del Ninja Red es que apoya mucho al buen funcionamiento del hígado, también mejora la visión, reduce el estrés, la ansiedad. Yo le puse dos gotitas de mi aceite esencial de limón, ¿ok? También nos apoya mucho nuestro sistema cardiovascular y también es de bajo índice glucémico y esto quiere decir que nos apoya el buen funcionamiento del páncreas también. Mi mamá, por ejemplo, ella es diabética y ella se toma su Ninja Red todos los días, se toma una onza con una gotita de aceite esencial de ocotea y eso le ayuda a ella a mantener muy bien sus niveles de azúcar. Entonces, bueno, tiene muchos grandes beneficios como esos que les mencioné, creo que no se me pasa ninguno, pero aumenta tu mayor capacidad de hacer ejercicio, este, te apoya en cuestiones de estrés, cansancio, todo eso. De verdad que cuando lo empezamos a tomar simplemente te sientes muy bien porque de verdad es bienestar en una botella. Me lo tomo. Es delicioso, me encanta. También viene presentación de sobres que son así como para llevar. Yo cada vez que salgo de viaje me llevo sobres, los he hecho en la hielera y me los tomo porque me gusta tomarme los helados, son deliciosos para mí. Y para mis hijos también cuando estamos haciendo deporte o vamos a los juegos de béisbol de mi hijo, pues siempre llevamos y él también los toma para estar con una mejor concentración en el juego. Y tener mayor energía. Entonces, de verdad, se los recomiendo muchísimo si tú eres una persona que se siente cansada, que se siente siempre ansiosa, siempre estresada, que se enferma muy seguido. Si tienes todo eso, esta bebida es súper buena y te va a ayudar a sentirte mejor en todos los aspectos. Entonces, esto es lo padre de Nisha Red, que te ayuda a sentirte bien. Es una bebida para estar bien, para estar sanos y pues cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, verdad? Entonces, bueno, te invito a que pruebes y que tomes tu Nisha Red. En tu kit de inicio vienen dos sobres de regalo. Te aconsejo que los metas al refrigerador y te tomes uno cada mañana. Delicioso, te vas a sentir súper bien. Pero pues también venden las presentaciones que son en botella y que puedes, pues así disfrutar con toda la familia, ¿verdad? Espero que lo pruebes y me cuentas lo que quieras. Tópatelo uno, dos, tres meses y luego déjalo de tomar y te vas a dar cuenta el gran beneficio que nos hace Nisha Red a nuestra vida. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Les mando un besito. Bye, bye.